Que buen trabajo muchachos, por algo son los supergenios del amor Y el apoyo musical de Tony Caray, y que cante En las 36 cuerdas, Martín Vilcafoma Las manos, arriba, las palmas, ¿para quién? Para mí, para mí, para mí, para mí ¿Qué pensarás de mí, cuando me ves tomando? Tal vez te reirás de mi perdición Tal vez piensas que por ti, hoy estoy llorando Tú estás equivocando y ya me olvides de ti ¿Qué pensarás de mí, cuando me ves tomando? Tal vez te reirás de mi perdición Tal vez piensas que por ti, hoy estoy llorando Tú estás equivocando y ya me olvides de ti Si piensas que por ti estoy tomando Estás equivocando, estás equivocado Cada dolor me hace más fuerte, cada traición más inteligente Y cada desilusión más hábil Y eso es gracias a ti, traicionero ¡Te gusta, te gusta! ¡Sí, sí! ¡Lo bailando goza! ¡Eso, sí! Para mí, gente de Huérduco, Huérduco, Huérduco La Unión, Dos de Mayo Y a la Huilca, Guamaníes ¿Qué pensarás de mí, cuando me ves tomando? Tal vez te reirás de mi perdición Tal vez piensas que por ti, hoy estoy llorando Tú estás equivocando y ya me olvides de ti Porque te ríes tú de mi perdición Si eres tiempo pasado en mi corazón Porque te ríes tú de mi perdición Si eres tiempo pasado en mi corazón ¡Vamos a bailar, vamos a gozar toda la noche, mi gente linda! Jessica Virgüez María Florian ¡En Miami! La familia Cueva Florian Luisito Katia ¡En Chaya! Y no te quedes, Gilmer ¡Esa vueltecita! ¡Sabor, sabor, sabor! Por orgulloso, por vanidoso Algún día te van a dejar Por jugador, por mentiroso Algún día te van a chotear Por orgulloso, por vanidoso Algún día te van a chotear Por jugador, por mentiroso Por jugador, por mentiroso Algún día te van a dejar Ana Díaz Florian En Italia Oscar Bernardo Oscar Bernardo Polichoca y Roquia La familia Silva ¡Respicio! ¡Respicio! ¡Seodora! ¡Fortunata! ¡Fortunata! ¡Luis Silva! ¡Riquermo Jr. ¡Chopal! ¡Los Incomprendidos y Choca! ¡Marcelino Aguirre ¡Marcelino Aguirre por Marga! ¡Los Incomprendidos y Choca! 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 ¡Los Incomprendidos y Chopal!